La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Dizo. Hoy conversamos con César Chávez Riva. Tres partidos que tuvo Universitario en esa década, que muchos recordamos con mucho cariño por los grandes partidos que se jugaron. Él es César Chávez Rivas. César Chávez Rivas Chaveta, de luego preparado de aquelos de selección, a quien tengo un gusto realmente de tenerlo aquí en Trinchera Crema Podcast y de tener la oportunidad también de hablar. Después de tanto tiempo, César, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estás Pedro? Mucho gusto de estar en tu programa. Sí, la verdad que no hablábamos hace mucho tiempo, pero acá tenemos la oportunidad para hacerlo y para hablar algunas cosas. César, yo en este programa en que hablo con vieja de Loria de Universitario, siempre les pregunto, ¿quién fue tu padrino en la U? Porque los jugadores me hablan de que cuando llegaron había siempre un jugador mayor o a veces una persona que trabajaba en el club que lo acogía, que los ayudaba, que les daba cierto cariño necesario al principio cuando uno llega medio perdido y que no sabe qué hacer. ¿Quién fue en tu caso la persona que te ayudó cuando llegaste a la U? Bueno, este, padrino no tuve porque yo empecé en el universitario desde Los Calichinos, desde los, por cumplir 13 años de edad. ¿Estamos hablando año 80? Sí, finales de 76, más o menos. Finales de 76. Ok. Sí, octubre, más o menos 76. Y este, nada, y ahí hice pues toda la carrera en la U, desde Calichini, Faltín, Juvenil, Reserva, Primera. O sea, entonces, digamos que era jugador de la casa, que todo el mundo, que más bien que yo recibía a los nuevos. Ah, ok, ok, ok. Y nada, o sea, súper deseado. Yo llegué a la U por, por este, porque me llevó un señor, Luis Dulanto, que era socio, padre de familia de uno de los chicos que jugaban en Los Calichines y a la vez estaba encargado del equipo. Su hijo jugaba en el Claretiano, en el Claretiano. Yo jugaba por Santa María en la Decora y a un grupo de chicos de Santa María nos convocó, digamos, ¿no? Nos pidió que fuéramos a jugar allá y en primera instancia era un poco difícil por, por, era lejos, ¿no? Yo vivía suicidio, también era un poco difícil ir hasta el Lolo, teníamos que entrenar después de clases. No era muy fácil el tema, pero su tenacidad fue muy fuerte, ¿no? Y consiguió que el papá de César Cajal, que también era, este, del colegio. Sí me acuerdo de la pelota. Esa movilidad, digamos, ¿no? Entonces, él tenía una camioneta pues inmensa, esas dos antiguas que eran Station World. Ajá, sí. Station World, y que entrábamos, pues, este, hasta en la parte de atrás, ¿no? No, esa con que hacían movilidad escolar antiguamente parecía. Bueno, digamos que sí. Y, este, estábamos de Santa María, Javier Anaya, Eduardo Selly, Peter Griffin, estaba yo, éramos nosotros. Después solo nos quedamos, eh, Selly y yo hasta juveniles, y, y después ya yo fui el único que continué, ¿no? Bueno, y, y, por supuesto, César Cajal, ¿no? Pero César era menor que nosotros, menor que nosotros. ¿Y tú ya tapabas, César? ¿Tú ya tapabas? Porque, o es el caso tuyo este, de que empezó como delantero, como 10, y que por alguna eventualidad tuvo que ponerse bajo los tres palos. Yo tapaba en el colegio, o sea, yo tapaba por la selección del colegio. Bueno, también me gustaba jugar, este, fuera del arco, pero, en el barrio, en el sorteo, pero, eh, me, me, pedían que jugara mejor reportero porque, este, bueno, supuestamente no lo hacía mal, y segundo que, probablemente no había, no había nadie más, ¿no? Pero, 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 no jugaba mal, ¿no? Yo, ya. Con, con el pelotón, fue malo, pero, creo que, que era mejor, de, 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 del bandero. Ya, 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 perfecto. Oye, y dime, si bien es cierto que tú ya desde la casa, que no tenías un paladino, pero, eh, cuando te promocionan al equipo titular, ¿hay alguien que te da la mano o ya los conocías ya todos? conocía a todos o mayores nosotros jugábamos los preliminares de todos los partidos que la U jugaba cuando jugaba sin preliminares cuando no había tripletes nosotros jugábamos los preliminares entonces todos los mayores nos conocían los partidos nuestros yo tengo recuerdos de jugadores antiguos para mí, por ejemplo Chivo Neira César Adriazola Carlos Carbonell cuando me han visto luego ya de grande me han saludado con mucho afecto Alejandro Luces gente que yo veía de chiquito pues este ¿no? jugar y que ellos siguieron mi trayectoria porque sabían que yo era pues este de los calicienes ¿no? entonces eso para mí me da mucho gusto me da mucha alegría que ellos se acuerden de mí por supuesto yo sí de ellos porque eran mis ídolos ¿no? pero cuando me ven me saludan con mucho cariño con mucho afecto incluso jugadores que ya no estaban en la U en las épocas antiguas bueno José Fernández José Ramírez me ven y me tratan pues como si yo fuera pues este un conocido de años ¿no? Héctor Chumpitá me envíe bastante siempre he tenido ese tipo de relación con los jugadores en la U y me sentió muy muy este ingreído digamos ¿no? ahora ¿quiénes? verdaderamente para mí sí hubo mucho que ver en mi carrera fueron este Ricardo Valderrama obviamente como como entrenador de arqueros entrenador de arqueros claro y Fernando Cuellar Fernando Cuellar yo a Fernando este lo he visto pues como como capitán de la U como jugador y este señor Rulanto que era el encargado de los calichines recuerdo que cuando jugábamos los preliminares le pedía a Fernando que entre a nuestro vestuario y que nos aliente que nos dé unas palabras ¿no? eso eso hizo que tengamos una familiaridad con con él más que quizás con los con los demás pero también era parte de imputarnos la 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 ¿no? o sea la la identidad de donde necesitar eso fue muy importante y Fernando era un además dirigió por mucho tiempo la reserva los equipos juveniles del GAU ¿no es cierto? Sí Fernando siempre era el salvavidas del primer equipo pero estaba relacionado con con el con el club que faturando mayormente la la el área de menores ahora era un tipo bravo ¿no? Disculpa no te escuché él no me dirigió en menores pero sí me dirigió él me hizo debutar por ejemplo en primera edición yo con Fernando tengo una relación pues increíble yo terminé queriéndolo como un hermano mayor él me hace debutar en primera edición me hace debutar en la sesión me hace debutar como asistente técnico o sea mi carrera si no fuera por él creo que hubiera sido teniente ¿en qué año te hace debutar en primera? en el año 83 83 un partido que jugamos jugamos contra el CNI en Iquitos y digamos pues que a los 10 menos de los 15 minutos del primer tiempo el Chevo el Chevo Casuso recibe un gol y en esa jugada se lesiona tuvo un esguince de todo entonces este nada para la cancha me dijo Chaveta calienta y yo ¿qué? tenía 18 años esto fue en el interinato que tuvo él cuando sale Carone antes de que llegue a Ramos Delgado ¿puede ser? claro sale Carone en el año 82 y en el 83 inicia inicia Fernando claro ya 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 ¿y qué sentiste en ese momento cuando te dice Chaveta entra? mira hay una anécdota ahí bien curiosa yo estaba sentado al lado de Rodolfo Chava en la banca y yo venía de la selección juvenil ya que habíamos jugado en Cochabamba ese mismo año en enero entonces este Rodolfo sí cochileándome me dice ¿y qué tal si tienes que entrar? no pasa nada yo soy internacional ah internacional y a los 10 minutos que ojalá ya está internacional a ver entra pero las piernas puestas de pesada 30 kilos cada uno claro nada empieza a calentar tomas ritmo y por suerte la primera pelota fue fue una jugada importante me acuerdo en ese equipo justamente Ariasola que yo lo había visto pues en la U con el disparo cortísimo que tenía que eras duro ¿no? era un tiro libre un tiro libre y yo formo mi barrera y dije bueno caballero ¿no? a ver qué pasa porque este patea fuerte pero no no patea fuerte la colocó por encima de la barrera y me dio tiempo a que yo llegase este entonces hice una volada digamos este larga porque fue una pelota al ángulo pero suave ¿no? que me permitió llegar y la te nace o sea no la diría ni nada sino que ahí con la pelota segurada y después de esa jugada dije pucha madre no ya ya está bien Chávez vamos está bien la moral claro la cual y sí fue un partido bonito para mí empatamos 2-2 al final pero lo recuerdo siempre pues como no claro imagínate imagínate ahora por los años y por la época entonces tú has alcanzado a verlo a Lolo en el Lolo Fernández ¿no? hablar con él seguramente porque él decía que hablaba mucho con los chicos ¿tuviste esa oportunidad? en todos los casos él hablaba bastante él era bien parlanchín le gustaba contar anécdotas y contar chistes contaba muchos chistes y bueno él iba generalmente los fines de semana los sábados o domingo yo cuando era muy chico no lo vi mucho porque jugábamos esos días pero ya cuando cuando estuve en jugadores y en primera también lo vi llegar porque él iba los sábados como si fuese pues una parte de su tenía el hábito ¿no? de visitar el club y la gente se le acercaba tanto que era difícil también estar a su lado ¿no? pero sí me acuerdo que le gustaba contar anécdotas y chistes sí lo he visto sí lo he visto ¿eran buenos chistes o se reían nomás porque era Lolo era gracioso era gracioso sabía contar ¿y contigo llegó a hablarte te dijo algo no 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 hubo una conversa personal no no tuve la ocasión ya ahora claro claro ahora tú tú eras eh hablas de esta oportunidad que te ha enseñado Dulán o que te ibas con tus amigos de Santa María al club ¿tú eras hincha de la U en este momento? ¿o dijiste ya fue a jugar en la U porque está dando la oportunidad? no de chiquito de chiquito yo era este en el garaje de mi casa yo era Ballesteros claro Ballesteros ajá después tuve la ocasión de conocerlo y una bellísima persona pucha que nos llevamos muy bien nada feliz ya ya digamos que Ballesteros fue tu primer ídolo futbolístico sí Ballesteros como arquero y chiquitas como como jugador zumpe zumpe ¿no? eran famosos porque también todo el mundo repetía no pasaban los partidos por la tele ¿recuerdas? claro esto era radio entonces yo este me preocupaba en saber los horarios de los partidos de los partidos de la U me sentaba al lado de la radio la radio era una radio enorme entonces le fungo en las sillas antiguas y de repente cuando la U marcaba un gol ponía todo el volumen de la radio para que todo el mundo se entere pues que la U había hecho un gol llegaste a alcanzar a Chumpi cuando jugaba en la U o no 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 este yo como te digo llegué al en el año 76 final 76 y ya no estaban los referentes claro ellos se se fueron 75 74 por ahí sí 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 en ese equipo estaba 77 vamos a decir ya estaba Ori estaba Rey Neira estaba Luces creo Luces Castulo Castulo claro Zuluaga Cañamero Cañamero sí y Freddy Cañamero Zuluaga claro toda esa gente Weyar ya a Germán si lo alcanzaste sí 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 claro sí jugamos juntos también y quién fue con quién congeniaste más de todo este grupo ya cuando te conviertes en jugador en la U en jugador del equipo principal yo 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 compartía habitación con con el diablo y luego cuando Jaime se da con Fidel Suárez diablo era de Santa María también sí de Santa María no estudiaste con él era mayor que tú ¿no? mayor claro cinco años claro pero yo no yo no tuve problemas con nadie o sea yo me daba bien con todo el mundo o sea yo vivía feliz en la U pero si te nombro a ellos es porque claro este el compartir la habitación ya es una convivencia ¿no? claro es más más cercano ahora habla de compartir la habitación eran épocas en donde no se concentraba en hoteles donde se concentraba en el Lolo ¿cómo era el Lolo? ¿cómo era el Lolo? el Lolo tenía como distracción una mesa de vías y un fulito no un pimpón creo que era no sé algo así pero todo el mundo ahí se metía en la mesa de vías y después la otra la otra diversión era contar anécdotas entonces la gente se quedaba parada ahí después de cenar como una hora hora y media contando chistes sus anécdotas repitiendo las mismas anécdotas siempre agregándole o quitándole algo pero igual hacían reír era más había más compañerismo claro ahora cada uno está en su habitación tiene su televisor cada uno está con su laptop o con su su juego este no sé qué el play station play station en todo caso su celular pero en esa época no había ni teléfonos exacto y por ahí de repente la oficina la dejaban abierta para poder llamar a la casa pero eso era rarísimo rarísimo no nada que ver todo era convivencia y penaban el olo como dice el puma o no lo que pasa es que el puma vivía debajo de una tribuna entonces probablemente hayan penado ahí pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? si se sentía este el muro de la de la calle daba a al callejón del gato ajá sí esa callecita claro entonces este como era bien oscuro era una cuadra oscura parece que pasaban pues los fumones que se yo pues pero tarde entonces escuchaba cuando caminaban y hablaban entonces eso yo me demoré en en saber que eso que era eso ¿no? al principio decía ¿quién está hablando? ¿quién camina? pero después ya este identifiqué la la razón era la gente de la calle que caminaba y hablaba y sentían los pasos porque estaba una pared nada más claro claro ahora tú bien tú vienes de una familia con cierto nivel económico ¿no? ¿no fue un choque muy fuerte pasar por más que sea jugador profesional concentrar en esas condiciones? no no era divertido para nada divertido era divertido sí sí ya ¿y en algún momento iban hoteles o no? ¿para los clásicos? ¿o no? no para las liguillas ajá en las liguillas sí sí nos concentraban en el country por ejemplo aunque aunque otras liguillas también hemos estado concentrados en el club ¿no? sí me acuerdo sí pero no era incómodo o sea ¿sabes qué pasa? que como como no era costumbre tener ese tipo de grupos entonces no lo veías mal lo veías normal claro y el club siempre había gente ¿no? siempre los socios los chicos que iban a entrenar los menores iban con la familia etcétera entonces y y los este los personajes que siempre existen en un club ¿no? tú encuentras de repente pues este 10 15 personas que siempre están ahí y todo el mundo cree que trabajan pero no trabajan ahí están ahí nada más ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? hinchas y gente que está ahí después se vuelven ya este agregados ¿ya? por ejemplo este a ver eh Eddie por ejemplo César Lloro llega como 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 ayudante del y tenía pues 10 años más o menos pero siempre estaba ahí ¿ya? siempre estaba ahí y no tenía cargo no tenía empleo no tenía nada y estaba siempre a la disposición de los jugadores después había otro otro muchacho que le decían Betito después estaba otro muchacho Cucurucho que también se metía como ayudante de Aguatero un moreno que no eran empleados pero eran estaban al servicio ¿ya? después te encontrabas este a otro chico que le dice cigarrito después otro chico le dice menú menú que todavía sigue todavía en el club claro la pega de guardaespaldas eso me da risa este después este a ver otros que pasaron a ser porteros ¿no? Lobo parado en la puerta Tamariz también era otro parados 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 a la orden y de repente este ya los contrataban como porteros ¿no? ese tipo de cosas siempre había gente siempre había había algo que hacer algo que distraerse oye a propósito que han mencionado a Edi hay un partido de clasificación para libertadores en que Edi era el 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 este el recogebola recogebola y que le arma la bronca al arquero del CNI a Vera sí ¿tú estabas ahí en ese partido o no? sí ¿te acuerdas de esa anécdota? claro claro este el equipo local pone los pone los recogebolas ¿cierto? claro entonces este creo que íbamos ganando y bueno Edi siempre fue muy vivo de chiquito en un barrio un barrio pues cuando le aprendió varias cosas ¿no? entonces desde chiquito era muy vivo y una de las lecciones era justamente aguantar el partido no entrarle a la pelota rápido y de esa manera desesperas al rival y también aguantas el juego entonces este Vera le arrancó la pelota creo y lo empujó lo golpeó no sé qué provocó una expulsión provocó una expulsión o sea y eso y eso es válido en el fútbol o sea hoy día por ejemplo este los recorros aunque no están permitidos te entregan la pelota en la mano y pueden provocar una jugada rápida de un lateral pero hay una jugada que está que se ha realizado con un equipo de Mourinho ¿no? no sé si viste y que lo felicitó claro que lo felicitó sí y la indicación es dejarle el balón en el suelo y no dársela en la mano o sea no debe haber ese tipo de ventaja ¿por qué? porque al rival no se la das en la mano y al local sí o sea eso es una ventaja ¿cierto? claro FIFA no no FIFA estipula que debe ser la pelota recogida por el jugador entonces nadie lo hace o sea obviamente todo el mundo incurre en falta pero ahí está la diversa pues el árbitro deja jugar y se provocan los goles o jugadas pues importantes entonces esas son las o sea como como decía Marcos este no solo no solo gana el equipo que está dentro de la cancha sino los que están afuera también claro dime y recuerdas después de ese partido si le dieron fueron a felicitarlo a él y le dieron algún premio o algo no no recuerdo me imagino que me imagino que sí pero no este no no sé esas cosas no se no se hacen públicas ni tampoco se hacen el arde no aparte de los códigos hay un lado una propina algún dirigente no sé yo me acuerdo de repente estoy la memoria yo me acuerdo que el partido está empatado ustedes atacaban 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 y no pueden hacer nada y con esa con esa acción de Eddy que lo expulsan a Vera se abre el arco y ganan creo que 3 a 1 o algo así no recuerdo claro pero si una liguilla y si incluyen el resultado claro son cosas externas que este valen pues valen ahora César tú fuiste campeón campeón 8-5 8-7 no es cierto yo estaba en la plantilla del 8-2 que también salió campeón no jugué ah pero si salía suplente de algunos partidos y 8-5 8-7 cierto ahora en el 8-5 estuviste en un partido clave creo en la historia de la U el famoso 3 a 2 sobre alianza que se jugó en el 86 pero parecía campeón 85 ese clásico fue bello perdían 2 a 0 y empezando el segundo tiempo casi las en el tercero yo recuerdo que saliendo del primer tiempo venía caminando hacia hacia el túnel y le digo a Jaime Drago oye sabes que están embalados están como como que pensando en que podrían hasta golearnos en el segundo tiempo pero 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 como es no o sea los los cuando me preguntan sobre la U en clásicos yo yo siempre respondo que no den por muerto a la U jamás y y esa raíz de ese tipo de partidos porque hubo una transformación absoluta para empezar que creo que Alianza también como que se dejó a estar ya ok hay hay factores que te ayudan para para ciertas cosas yo creo que Alianza se conformó con el 2-0 y como venía jugando muy bien entonces no se esforzó demasiado pero nosotros veníamos pues con toda la energía y todas las ganas de recuperarnos y los goles vinieran así a galope uno tras otro tras otro y la barra que 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 alentaba y nosotros en el nacional nos sentíamos locales verdaderamente porque en el Lolo pues jugaríamos al año que tres cuatro partidos no más contra equipos de repente que que no no valía la pena abrir el estadio ¿no? pero era nuestro estadio la del estadio nacional particularmente yo me sentía de local ¿y recuerda que le dijo Marcos en ese entretiempo? ¿recuerda que le dijo Marcos en entretiempo o que se dijeron ustedes? no no recuerdo ese tipo de cosas yo no recuerdo porque este probablemente yo estaba con un entrenador arquero ¿no? de repente algunas indicaciones específicas pero este no 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 recuerdo sinceramente que que habrá dicho Marcos pero Marcos era muy muy este asiduo en sus indicaciones era muy muy frontal muy carajeador carajeador ¿no? carajeaba pero guapeaba buscaba que saques este con hería de adentro ¿no? que sea rebelde eso buscaba en ti o sea no no lo hacía para 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 bajarte bajonearte o para mostrarte las debilidades sino al revés para que tú puedas ser rebelde y y te levantes o sea al menos eso era lo que yo sentía yo recuerdo mira como digo yo entiendo que Pocho ha inventado algunas cosas pero yo recuerdo que ese partido por alguna razón yo no lo vi yo he ido a toda la liguilla y ese partido justo me lo perdí y lo escuché por radio y Pocho decía que en el segundo tiempo en el segundo tiempo entró Marcos a la cancha y comenzó a indicarle a los jugadores lo que tenían que hacer en la cancha señalándolo no sé si eso sucedió o no pero él mencionaba de que las indicaciones de Marcos habían sido fundamentales para el cambio bueno tendría que haber sido sí o sea un equipo un equipo verdaderamente este se comporta según el temperamento de su entrenador o sea si tú te das cuenta las declaraciones de los futbolistas la mayoría repite lo que el técnico dice ¿y por qué? porque te lo vienen repitiendo durante la semana te lo van te van metiendo en la cabeza aquí lo que es el tatero cómo se va a afrontar la situación etcétera tú repites verdaderamente lo que el técnico va orientando te va indicando durante la semana entonces este no existe no existe no creo que exista mejor dicho un fenómeno de rebeldía grupal espontánea o sea tienen que haber sido indicaciones de Marcos definitivamente tú lo puedes encontrar sí de manera individual pero un grupo de 11 que se rebelen y que vayan al frente tiene que haber habido alguna por eso te digo no recuerdo yo porque yo claro estabas en otra cosa sí con Ricardo Valderrama pero pero este y obviamente las indicaciones van hacia correr de campo básicamente y en este caso me imagino que hacia los delanteros porque había que más que más que en los defensas pero pero este esa liguilla hicimos 20 goles claro le metieron creo que 6 a no sé si a Manucci o sea Manucci le ganaron le metieron 4 a Espartanos claro sí fue un locón esa esa liguilla fue un locón fue linda y Fidel y Fidel creo que hizo como 10 goles también me parece hizo 10 goles exacto escúchame y yo no tengo absolutamente nada en contra de los extranjeros todos somos compañeros muy amigos de mucha gente de afuera pero no hubo un solo extranjero en ese equipo claro éramos todos nacionales a ver no sé si estoy hablando de memorias tú Leo Requena Ternero Raúl García no estaba 3 José Antonio 13 o no no 13 creo que llega García 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 el medio campo era Javier Chirinos Jaime Reina Drago y Jaime Suárez o Suárez adelante jugábamos con 3 4-3-3 claro y arriba era Seminario Torres Muñoz y Rey Muñoz y este Torres y Fidel bueno titular titular no sé o sea pero entraba entraba alternado porque lo que o sea nombrando a todos nos sobra un volante en este caso creo que Eduardo no jugó creo que Eduardo no jugó este partido no recuerdo por qué pero igual 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 más o menos eso será el equipo que alternó ese equipo claro claro no un equipazo y teníamos a Salar teníamos a Leóncio Cerrera no sé me estoy equivocando de años no creo que Leóncio llega después ya estaba Leóncio no no Leóncio estaba en el UTC claro está en el UTC llega en el 8 6 8 7 creo si tienes razón el año siguiente pero si si era un no era un equipo veterano pero bueno veterano y con algunos jóvenes pero que era muy muy este muy de primera línea ese año se retiró Juan Carlos Juan Carlos llegó por algunos partidos de ese torneo también claro 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 y el año anterior había jugado Percy pues el año anterior sí el año anterior dos años dos o tres años antes sí 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 tres años fue el otro ahora dime claro y que había un jugador dentro de la cancha que era una especie de de director técnico o aquel que activaba la búsqueda de la rebeldía en el momento oportuno alguien que empezaba a cuadrar gente cuando veía que las cosas no iban bien mira antes de este equipo fue cachorro de arregla la gorra de cachorro claro claro se hizo pucha ídolo de la U en un año tenía un espíritu de guerra absoluto y jugando de seis me acuerdo hasta que luego está Lucho Reina Lucho Lucho tremendo jugador un comandante dentro de la cancha hablaba un montón te dirigía te orientaba y como él venía de atrás este tenía una muy buena lectura Freddy también Freddy de repente no era muy fusivo pero si era bien ordenado y desde atrás pues viene la orientación hacia los compañeros obviamente claro teníamos teníamos buena columna ahí con Freddy y con Lucho fíjate que los dos fueron técnicos después claro 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 que sí y buenos técnicos César quiero ir terminando preguntándote por dos dos clásicos también que para mí y creo que para el hincha son muy importantes el clásico del 88 el famoso clásico de la vergüenza tú estuviste también ahí ¿no es cierto? sí, sí, sí ¿qué pasó realmente? ¿se echaron para atrás los de Alianza? ¿qué pasó? yo no yo no voy a yo no puedo juzgarlos pero probablemente pues este pensaron que era lo mejor para no para no pasar mayor vergüenza nosotros estábamos en el lado embalados los días a golear a golear a golear hubiéramos goleado ya hubiéramos goleado es más en el primer tiempo fallamos varios goles varios goles claro no fallamos sino o sea tuvimos un montón de ocasiones de goles aunque no sé que no sé pero veníamos embalados y yo lo he visto hace poco ese partido porque me llamó la atención o sea dice qué tan qué tan este fueron acertadas las excursiones y la primera excursión si es Espino si no me equivoco es un patadón ya estaba amonestado y le mete un patadón no sé que ya era una cosa de locos cárcel bien después ahí es donde se forma donde se crea el problema porque reclaman tanto de alianza que Valencia es expulsado sin que sepa le sacan a María y después seguir reclamando y ya no se ve que le sacan la roja pero cuando él quiere ingresar en segundo tiempo ya no le permiten le dijeron que estaba expulsado y eran dos menos entonces de ahí no sé qué vino otra patada creo que fue Cedric que era también un cariñosito le mete un levantón a uno pero levantón ya eran tres menos no pero era un salvaje Cedric Vázquez era un salvaje con todo cariño no sé si es amigo tuyo pero jugaba bien sí pero pegaba pero hay partidos que hay que pegar pero no de esa forma no de esa forma pero tenía mucho temperamento sí me acuerdo que fue contra Argentina claro sus jugadas eran vistosas entonces porque él no él no metía una patada delicada o sea hay gente que sabe meter patada pero él iba y una mesita de noche así todo cuadrado se llevaba todo el mundo contra Argentina jugó claro el titular el marcador izquierdo jugó muy bien el 8-7 claro claro sí 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 lo hizo muy bien fue difícil que pasen por ahí y cuál es el otro clásico ya supongo cuál es el otro clásico es un clásico que yo sufrí muchísimo como hincha y que muchos hinchas sufrieron mucho también no sé si es el que estás imaginando tú es el famoso el gol de César el gol de Cuedo sí y yo yo te digo iban ganando 1-0 y faltaba nada y ya no el partido ya estaba acabado ahora era una falta una falta que y si no lo cobraban no pasaba nada porque era una pelota dividida sí y es casi no me equivoco con requena los dos van con la pierna arriba y ni se tocan ni se tocan y Montalbán era Montalbán creo que fue no recuerdo creo que Montalbán Montalbán Cobra Tironi en directo cerca del área entonces la pelota estaba casi casi en el centro del área sí en la media luna estaba Iguiescas estaba Valencia que no había pateado era Iguiescas o Fuerto entonces era indirecto entonces cómo 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 hacer para que para que Igueto pueda en una jugada de tiro al ir indirecto tener la facilidad de anotar y le hicieron con tres toques la Valencia la parada Iguiescas y ahí le metió el Chapo ya con la pelota parada porque si hubiera sido un pelota de movimiento era más difícil y en esos tiempos la cancha era no tenía desastre Terral entonces iba a ser mucho más difícil aunque bueno él pudo haber hecho cualquier cosa también y tú qué pensabas en ese momento intuías que iba a ser que iba a entrar cuando yo vuelo voy a la pelota yo juraba que la sacaba yo este estaba a mi alcance pero hizo tanto efecto hacia afuera que a medida que yo iba llegando hacia la pelota la pelota se me iba alejando entonces apenas la rocé con un dedo con un dedo y mira y me lancé bien porque yo termino fuera del arco o sea la potencia que le metí a la volada fue la precisa yo termino fuera del palo o sea yo miro para atrás y veo ya la pelota pues dando vueltecitas así dentro de la red y pero fue un golazo que puedes hacer ante esto no aplaudir menos mal que me lo hizo puesto y no me lo hizo oye si y y y y y y y y penales también y penales también ahora yo de repente tengo mala memoria pero yo en ese momento me acuerdo de hecho este cuento que para mí ha sido un jugadorazo yo lo admiro mucho decía nunca le he visto hacer un gol de tiro libre y viene a hacer un gol de tiro libre en este partido pero fíjate la la distancia era pues este precisa para para su para su para su precisión claro date cuenta que la la barrera está dentro del área y la pelota está si no me equivoco a la altura del semicírculo claro era como un medio penal pues no si si no era una pelota de un tiro libre de cuidado de cuidado que si no hubiera estado él este probablemente hubieran intentado disparar mi palo ¿no? pero pero la sacaron la sacaron la movieron la pelota para que esté fuera de la fuera de la barrera pero al sacarla este ya queda más más centrada la pelota entonces yo no podía ni siquiera intentar robar ni nada si no tenía que estar salir con la pelota salir con la pelota César ¿tú cómo te sientes dentro de la familia universitaria sobre todo en este año del centenario? ¿te sientes reconocido? ¿querido? no, no, no te digo que no porque a pesar de haber sido jugador privado hecho en la U este no he recibido una invitación jamás a ningún a ningún aniversario a ninguna nada a ninguna celebración etcétera o sea este yo yo quiero a mi equipo este no pido nada tampoco no les pido nada ni ni espero que me den nada porque no tienen por qué hacerlo pero si me dices este cómo me considero dentro de la familia esto es un mito en la U en mi corazón los que se acuerdan de mí perfecto pero jamás he recibido una llamada para para ser invitado a participar en ninguna ceremonia y eso eso lo digo honestamente ¿con dolor o lo dices simplemente porque con dolor no lo digo con con pena ok sí porque este no 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 porque me iré sino porque me gustaría estar con con mi equipo en algún momento pero este no 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 lo reclamo ok por eso te digo me gustaría que es algo muy personal algo muy particular y dime y el hincha el hincha ochentero que te reconoce cómo lo hace te reconoce con cariño sí 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 bueno lo que pasa es que este yo soy perfil bajo absolutamente y tengo la suerte de haber cambiado mucho fisionomía traigo pelo blanco se me dejó barba la gente no me reconoce yo vivo feliz la gente no te reconoce los que me preguntan este mi nombre por cualquier razón ahí si me miran ¿tú eres algo de un jugador de la U? exacto y tengo que decirle soy yo ¿no? ah no tú me eres paso piola sí sí se acuerdan se acuerdan algunos algunos se acuerdan muchos se acuerdan por el gol de Cueto también pero nada está en YouTube que puede no vivo no vivo yo vivo del presente imagínate la historia mi historia la historia que tengo yo en el fútbol es para mí si alguien la la quiere este apreciar o no tiene toda la libertad de hacerlo pero yo no nunca he esperado un reconocimiento si tú me preguntas ¿con quién paras? o sea no yo paro con mis patas de barrio con el salido del colegio este ¿cuántos amigos tienes en el fútbol? tengo muy buenos compañeros muy buenos muy buenos amigos el que te la por teléfono el que te clara o el que este ha sido su casa o digamos que son así con todos las manos y en el fútbol con la suerte que en el barrio tengo un barrio muy muy agradable donde somos no hay una hermandad y en el colegio una promoción que tenemos la suerte de al año reunirnos tres o cuatro veces y que nos hace muy unidos pero este no el fútbol el fútbol para mí es el día de hoy o sea yo estoy esperando conseguir un equipo tener un equipo para cambiar por ejemplo el traje con el nacional hasta el año pasado tuve como cuatro años con ellos y bueno al salir Valencia este ya me incluyeron dentro del paquete de salida ya habían sido cuatro años bastante largos también entonces este nada yo como entrenador de arqueros me capacito me actualizo este y estoy atento a cualquier invitación y es más extraño me quedé fuera de la cancha desde abril y hasta ahora sigo esperando pero bueno ya hay ganado claro 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 oye César nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo tu generosidad y ojalá que no sea la última vez a ver si podemos seguir conversando sobre sobre tu carrera deportiva y esos años tan 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 recordados con tanta felicidad por los hinchas ya que que andamos más allá de los 50 pero que recorramos los 80 como si fueran pues este ayer y con con mucha alegría gracias Pedro por por la invitación si verdaderamente podríamos hablar un montón hemos hablado pucha nada nada hemos hablado quizás del tiempo tres cuatro años tres cuatro años nada más imagínate todo lo que podríamos conversar si 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 todo lo que podríamos conversar muchísimas gracias César y te mando un gran abrazo no gracias a ti y un fuerte abrazo para ti también y para para toda la gente que te sigue felicitaciones por el programa siga adelante y nada y dale toda la vida un abrazo